hoy tenemos el enorme placer de tener como invitada a Viviana Rivero, talentosa escritora argentina, cuyo trabajo recientemente podemos ver también a través de la pantalla, habiéndose vuelta masiva la serie Secreto Bien Guardado, que ni más ni menos está hecha en base a la novela de esta talentosa escritora, así que Viviana te agradecemos muchísimo por esta entrevista y bueno vamos a charlar un poquito ahí sobre cómo surgió esta novela también y también sobre tu presente y tus proyectos con tus libros, ¿cómo estás? Muchas gracias Muy bien, un gusto charlar con ustedes, así que acá estoy lista para que me pregunten Tengo que decir que vi la miniserie creo que en un día, todos los capítulos y al verla no solamente que me impactó, me gustó muchísimo la forma en que estaban logrados los personajes todo el trasfondo histórico, sino que también pensaba en la maravillosa historia que vos creaste para que pudiera luego llegar esta miniserie a nuestras pantallas y al alcance de todos. ¿Nos contás un poquito cómo recibiste este éxito masivo de la serie viendo plasmada esta historia que vos escribiste? Bueno, la verdad que es emocionante, ¿no? Porque es como el escritor primero lo tiene todo en su cabeza, ¿no? Yo ya la había visto cuando fue el estreno de la serie que se hizo en el Cine Gomón en Buenos Aires y ahora la vi ya en mi casa, en Netflix, en mi casa sentada y bueno, me impactaba eso de pensar alguna vez en esta misma casa, en esta casa donde vos ves ahora la oficina mía, estuvo solamente en mi cabeza, de acá nació el secreto bien guardado, ¿no? De esta oficina. Después fue el papel, ¿no? Y del papel pasó a ser libro y ahora en un audiovisual. Entonces uno se impresiona eso, ¿no? Cómo el ser humano empuja las cosas hacia algo y en este caso algo que solamente era un pensamiento termina siendo una serie. La verdad que además es muy lindo el saber de que va a traspasar fronteras porque es un estreno mundial y eso lleva a que lo vean en otros países y bueno, uno muestra lo que es el país de uno. Ahí mostramos el secreto bien guardado, el Hotel Edén de la Falda, yo soy de Córdoba. Entonces también eso es emocionante, ¿no? Saber que tu ciudad, tu provincia, tu tierra de alguna manera va a ser vista en muchos lugares por un pensamiento, por algo que alguna vez fue solamente un pensamiento. Exactamente. No solamente que es una historia sumamente atrapante, sino que como vos bien decías, tiene todo este trasfondo histórico que para aquel que lo ve desde otro país le permite más acercarse a nuestra historia, a nuestra cultura y también para uno mismo interesarse y quizás conocer un poco más, ¿no? ¿Cómo surge en vos esta inquietud de plasmar esta historia en papel, de contarla y también todos estos personajes que podemos ver en secreto bien guardado? Bueno, yo soy abogada y trabajaba de abogada. Ese fue mi primer libro. Después ya el segundo libro ganó un premio y el tercero yo dejé la abogacía para dedicarme a escribir libros. Tengo 11 libros. Este primer libro daba vuelta en mi cabeza la idea de escribir acerca de dos personas que le habían enseñado a odiarse y que iban a poder entenderse. Pero mi idea primera era hablar de dos amigos, de una amistad. No era una historia de amor, ¿no? Quería hablar de dos personas que le habían enseñado a odiarse si iban a ser amigos y iban a dar la vida al uno por el otro. Me parecía que era algo lindo para contar. Pero cuando hago una visita al Hotel Edén y conozco el lugar y me cuentan todo del origen del impronta nazi que tenía el lugar, dije, no, acá tiene que ser mi historia que voy a contar y va a ser una historia de amor porque es un lugar muy lindo para hacer las escenas. Y dije, no, es una historia de amor. Y ahí es que empiezo a idear esto, ¿no? Algo en 1939, en plena guerra. El Hotel Edén era un lugar cuya dueña, Doña Ida, había sido amiga personal de Hitler. Habían ido juntos a la escuela. Entonces había una relación entre ellos. Ella había sido quien había juntado el dinero entre los empresarios que estaban en Latinoamérica, los alemanes, que estaban en Latinoamérica, el dinero para comprarle el primer avión a Hitler para que salga a hacer su primera campaña política cuando él todavía no tenía ningún cargo. Así que decía, este hotel, esa relación fuerte, cuando se hunde el barco, que es verdad, que se hunde el barco Graf P, y los mil marinos alemanes quedan en Argentina y se mandan las comitivas diplomáticas, una de las comitivas va al Hotel Edén de la Falda. ¿Por qué? Porque Doña Ida tenía la relación con Hitler. Entonces dije, bueno, va a estar la comitiva y voy a hacer que vayan... Bueno, y es que también era verdad, iban todos los empresarios argentinos, iban y trataban negocios mientras sus familias vacacionaban. Entre estas familias, yo invento aquí silla una que es de origen judío, porque iban todas las familias conocidas que hacían negocios, entonces ellos iban ahí. Y a partir de acá, digo, una de sus hijas empieza a charlar. Eran judíos no criados, ellos no criaban a sus hijos bajo los preceptos judíos. Entonces Amalia, que es el personaje femenino, decía, ¿por qué yo tengo que estar explicando que soy judía si no es importante ni siquiera para mí? Entonces esa nunca decía. Y Martin, que es el personaje masculino, que es el diplomático nazi, él va en una misión secreta, entonces no anda contando que es nazi. Simplemente era un alemán que estaba ahí. Y cuando ellos ya descubren quién es quién, ella descubre que él es nazi, ella es una mujer, ella está muy avanzada en la relación, ¿no? Ellos ya han pasado una noche de amor, han tenido sus relaciones. Entonces todo esto va trayendo una serie de cosas que yo he contado en las primeras páginas, pero a partir de aquí empieza realmente la historia, porque cómo era ser mujer en ese 1939 y equivocarte del hombre que te tenías que enamorar. ¿Qué hacía un padre? Te podían casar hasta con otro hombre, que es algo que sucede en la historia. Bueno, no les cuento más. Ahí ya nos va generando el suspenso y la expectativa para tener todavía más ganas de ver esta historia. Y me preguntaba cómo habrá sido para vos el ver estos personajes en la pantalla. ¿Vos los habías imaginado de esta manera? ¿Cómo fue la elección del elenco? Ahí te consultaron, vos estabas al tanto. Estos personajes son quizás como vos los habías imaginado o fueron adquiriendo también algunas características más al ser representados de esta manera en la serie. No, están bastante bien logrados. La verdad que, bueno, uno en su cabeza tiene una idea, ¿no? Pero me pasó algo extraño que es cuando yo la vi a Oriana hacer el personaje, bueno, ya se me va borrando el rostro de la Amalia que yo me imaginé. Ahora es difícil que yo me imagine otra mujer, ¿no? Porque parece personaje. La verdad que ella ha hecho muy bien el papel, ha captado bien. A la perfección lo que tenía que captar de Amalia. Sí, pensaba también en la elección de los actores, en el incluir otros idiomas, ¿verdad? Hay muchos rasgos culturales que nos permite conocer también sobre las distintas culturas que convivían en nuestro país en esa época. En ese caso, vos, para crear estos personajes, hiciste trabajo de investigación, quizás era más en base a lo que conocías. ¿Cómo fue ese proceso de ir creando a cada personaje? Sí, una mezcla. En mi tiempo de abogada, yo asesoraba una empresa de Alemania, así que viajaba mucho. Pasaba tiempos allá en Alemania, así que enseguida me venían a la mente cosas, situaciones como son ellos. También tengo amigos allá y me ayudaban, bueno, ¿qué palabras diría un hombre, un alemán mientras estaba besando a una mujer? Entonces, eso tiene ese plus de la realidad. Y después tiene una gran investigación histórica, ¿no? Pasé muchas horas en donde estaba investigando. Cuando iba a la Biblioteca Mayor en Córdoba, que tienen todos los diarios de la época, y de ahí veía todo cómo ha habido sucediendo, el escape de los marinos, y bueno, y todo, libros. Me acuerdo que cuando yo empiezo a escribir, justo salieron las escuchas del FBI. Habían sido secretas hasta ese momento, y salen las escuchas donde nombraban al Hotel Eden, a Doña Ida, que era la dueña. Entonces, yo tuve acceso a eso, y bueno, eso también fue para el libro, que es muy interesante. Tiene una investigación histórica para que sea verosímil, bien detalles. O sea que la persona puede ver la serie, o puede leer el libro, y va a hacerlo tranquilo, porque todo lo que va a encontrar es verdad. Es de una investigación histórica. Lo que es diferente, bueno, es la ficción, es el invento de los dos personajes principales. Vos recién hacías mención a tu carrera de abogada, y a nosotros en el programa nos gusta mucho preguntarle a nuestros invitados sobre cómo fueron descubriendo aquello que verdaderamente les apasiona hacer en sus vidas, cómo fueron descubriendo su vocación, y me interesaba preguntarte un poco cómo fue este camino de Viviana abogada, y su carrera en ese ámbito, y por otro lado también Viviana como escritora. ¿Cómo combinaste estos dos intereses, estos dos caminos? Y bueno, ¿cómo te encontraba esta vocación en ambas cosas, tanto en la abogacía como en la escritura en este presente? Bueno, yo soy una convencida, siempre digo que las vocaciones entendidas como los gustos, las inclinaciones, no como un título universitario, porque tal vez te gusta ayudar a la gente y terminas médica, pero tu vocación es ayudar a la gente. Entonces las vocaciones entendidas como los gustos, las inclinaciones, las facilidades, creo que las traemos grabadas en el ADN, que nacemos con ello, ni siquiera las elegimos nosotros, porque es algo que es innato, lo tenemos y nos gusta y se nos hace fácil las letras o las matemáticas, entonces creo que están ahí y que nos persiguen hasta que nos atrapan. Creo que están ahí por algo, porque la persona que desarrolla las vocaciones hace de este mundo un lugar mejor, porque ella no trabaja por el dinero, sino que trabaja porque le gusta lo que hace. En el caso mío, bueno, me pasó que yo trabajaba de abogada y en un momento mis hijos estaban un poquito más grandecitos y dije, bueno, tengo unas horas que soy dueña nuevamente, y decidí empezar a escribir un libro por hobby. Escribo este primer libro que fue El secreto bien guardado, que ya hace 11 años, de que salió el libro, y bueno, fue una sorpresa que se transformó en un bestseller. Enseguida se vendía, se vendía, escribo un segundo libro y ganó el primer premio de novela histórica, era la novela Mujer y Maestra. Y dije, creo que puedo vivir de esto. Y a partir de ahí, el tercer libro, ya me levantaba temprano a la mañana y en vez de ponerme los tacos altos y irme a tribunales, me venía y me encerraba acá, en ese lugar donde estoy ahora, que es mi oficina, de donde han salido, del horno, donde han salido los 11 libros, digo yo, es esta oficina, es el horno donde se han horneado. Así que, así es como me transformé de abogada en escritora. ¿Y cómo te encuentra este presente en cuanto a proyectos también? Recién fuera de la grabación, un poco me estabas comentando de que estás con muchos proyectos también lanzando libros en otros países, es decir, llevando este talento tuyo argentino, nacido en Córdoba, pero también que trasciende fronteras hacia otros países. Sí, bueno, la pandemia yo en mi vida la puedo dividir en dos. Los primeros meses, que fueron muy shockeantes para mí, no podía ponerme a escribir, bueno, no sabíamos a dónde íbamos. Ahora ya más o menos sabemos a dónde íbamos, ¿no? Yo digo esos meses, cuando pasó lo de Italia, lo de España. Después, ese tiempo fue mucho de introspección mía, ¿no? Mirarme para adentro, Viviana, como Viviana, Viviana como perteneciendo al género humano, qué hacíamos bien, qué hacíamos mal, qué se podía cambiar, cómo tomar todo esto. Y después, creo que ese tiempo fue un tiempo donde se plantaron semillas que hoy están germinando, porque en este momento, bueno, está saliendo mi libro, El alma de las flores en España. También en diciembre sale un libro mío que es infantil, que fue un proyecto hecho en coautoría con mi hija, porque yo hice que surgió de este encierro, porque no siempre estoy encerrada con mis hijos, no tengo hijos que estudian hasta en otras provincias, estudian en otros lugares. Así que, este tiempo de encierro surgió hacer un libro sobre ecología. Yo invento toda la historia para niños, y mi hija hizo toda la gráfica. Ella es una artista, así que hizo toda la gráfica. Y sale en diciembre ese libro. Y bueno, estoy escribiendo mi próximo libro, que saldrá en abril del año que viene. Así que muchos proyectos. Bueno, de parte de todo el equipo de Yo Quiero Verte, nos alegramos mucho por todos estos proyectos que nos estás contando, y te agradecemos por esta hermosa vocación que, como vos decías, vos tenés y que cuando uno logra llevar adelante aquellas cosas que a uno lo apasionan, no solamente que es más feliz uno, sino también que hace del mundo, de la realidad que a uno lo rodea, un lugar más lindo y mejor también. Así que te agradecemos mucho por compartir este talento con todos, a través de tus libros, y bueno, ahora también llegando a la pantalla a través de esta hermosa miniserie que es Secreto Bien Guardado. Bueno, ha sido un gusto charlar con ustedes. Siempre estos espacios, y más en este tiempo que tenemos tanto encierro, siempre vienen bien. Así que les agradezco, les mando un beso grande a ustedes, otro beso para la audiencia, a los que nos han estado escuchando, nos van a escuchar. Y bueno, hasta pronto. Nos vemos en los libros, en las redes sociales, Viviana Rivero es así en mi Instagram, y soy yo la que responde, así que escriben, miren, estoy ahí yo. Muchas gracias. Buenísimo, gracias a vos, y bueno, estamos en contacto, y a través de las redes vamos a estar siguiendo todo tu trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.